La presencia de personalidades del ámbito nacional se cumple en Barranca Bermeja el tercer día de la Feria Nacionales Pobares, una feria cuyos primeros días tuvo como sede la ciudad de Bogotá. La Secretaria de Empresa, Empleo y Emprendimiento, Sandra Marcela Rúa, resume así la importancia de esta actividad. Bueno, hoy hay una agenda académica muy importante, como ustedes pueden ver, tenemos invitados a todos los sectores económicos. La noche genera una dinámica muy importante que nos impacta absolutamente a todos los ciudadanos del distrito y por eso Asobare cierra en Barranca Bermeja. Vamos a tener una agenda académica para la empresa, para el turismo, vamos a hablar de cómo la noche hoy se vuelve un producto base para incentivar el turismo en las regiones y darles ese valor que lo amerita y le estamos apostando en ese marco también a la Barranca Bermeja 24 horas que nuestro alcalde nos va a hacer una exposición de cómo nos preparamos y cómo hoy emergemos de ese piloto en la calle Centenario. También Vladimir Soto, presidente Asobares, capítulo Barranca Bermeja, expresó su complacencia por este hecho que da un impulso definitivo a lo que se conoce como la industria de la noche. Hoy estamos asistiendo a la octava feria de Esbobar que se celebra a nivel nacional y que solamente se estaba celebrando en Bogotá. Por primera vez en la historia de Esbobar se traslada a Barranca Bermeja. Simplemente una ventana al mundo. Este ciudadano argentino invitado especial al encuentro le dijo en la C Noticias la forma como este sector en su país se reinventó para afrontar los retos de la pandemia del COVID-19. Bien, bueno, yo ante todo soy cantinero, trabajo en bares, soy autor de Tiki en Español, que es un libro de coctelería tropical exótica y embajador para la marca Pisco Barzola. Nosotros hoy vamos a hablar un poquito de la importancia de las propuestas gastronómicas en las propuestas cocteleras de parte de los bares, de tratar de utilizar ingredientes regionales, ingredientes propios para darle una identidad local a las propuestas que hace que los productos nocturnos o que los productos gastronómicos tengan un elemento diferencial con las propuestas de otros lugares. El evento ha estado presidido por el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, y por el propio presidente Asobares a nivel nacional.